The Wild Project 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 de México están pagados, comprados, sobornados silenciados por las mafias y por eso hay esa impunidad en un estado como tendría que ser, esto no podría pasar, siempre habrá crímenes, es imposible un estado sin crímenes pero esto que es una auténtica barbaridad o zonas directamente controladas por cárteles como pasa en México, eso pasa porque el gobierno está ahí metido porque les interesa, punto y final y lo contó bien claro él, o sea fue muy fue muy sincero y se lo agradecí mucho porque realmente México si está tan mal es por la gente que gobierna, punto y final porque esto solo la única opción es hacer una guerra absoluta y total como vuelvo a invitarlo, Nayib Bukele está haciendo en El Salvador, que está siendo criticado por muchas cosas pero está haciendo una guerra absoluta y muy dura seguramente se saltará alguna convención de Ginebra pero contar contar las pandillas y contar los pandilleros los pandilleros que se llegan incluso a borrar y a quemar los tatuajes de las pandillas porque tienen miedo de que los encarcelen de por vida los maten, etcétera, es una guerra brutal con México se tiene que hacer algo así una guerra absoluta pero tiene pinta que tienen un poder los cárteles que es muchísimo dinero y muchísimo dinero y México es un país con cultura de la corrupción ya los gobernantes ya van pensando en me voy a forrar claro, y a partir de aquí viene pues el cártel X te dice, mira, mira para el otro lado un rato, guapo toma, esto cada mes una pena a esta chica y una pena a todas las chicas y que tengan que tener seguridad o sea, que en España, ojo a mí tampoco me gustaría ser chica en España y además siendo un poco llamativa ya eso ya es la guindilla de la problemática bueno, pero cualquier chica esa foto en España tampoco está tranquila no, no en una discoteca bueno, en una zona de discotecas de noche, sola no, no no demoraría nada bueno, vamos a una cosa no, dime la última no, simplemente que la diferencia es eso que en España al menos sí que se persiguen esos crímenes por ejemplo la de Igualada hace poco que ha sido la más niática eso se persigue en México parece que queda ahí como sí, pero ese tío ya tenía antecedentes con la familia o sea que estamos muy lejos de hacerlo bien sí, sí, sí no, no ya lo hablamos la semana pasada pero el tema de los antecedentes hijo de la gran puta ese violando a esa niña de Igualada con violación a su hermana hombre, tío esta vergüenza esta gente yo primero el tema este de los violadores yo buscaría algún tipo de castración lo primero aunque estén en la cárcel eso lo primero castración química no sé cuál pero lo haría eso lo básico que igualmente hay una parte psicológica de dominancia que a lo mejor no es ni sexual vale pero eso ya lo jodemos eso ya lo jodemos al menos no pueden dejar embarazada a ninguna chica eso ya lo jodemos pero bueno lo hablamos la semana pasada la semana pasada la semana pasada